Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana Por favor la melodía, no la maten que Zuliana es muy hermosa indiana, gallarderoica y bravía Por favor la melodía, no la maten que Zuliana es muy hermosa indiana, gallarderoica y bravía Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana Por ser nuestra herencia fiel, la gaita y la navidad, debemos la de querer y dejarla como está Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana Canta Gaitero, 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 Gaitero Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana y salvemos la aparición. La Gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Nuestra Gaita es un tesoro, es tan linda, tan divina, que es la guía, hay cantarina de los cantares sonoros. Nuestra Gaita es un tesoro, es tan linda, tan divina, que es la guía, hay cantarina de los cantares sonoros. Salvemos la tradición, la Gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana y salvemos la tradición. La Gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta Gaitero, Gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Hoy recuerdo las Zulianas, tiendas que en el Saladillo, iba la flor de La Habana y un famoso cigarrillo. Vendieron los cigarrillos de aquella flor de La Habana. Hoy recuerdo las Zulianas, tiendas que en el Saladillo, iba la flor de La Habana y un famoso cigarrillo. Vendieron los cigarrillos de aquella flor de La Habana. Vamos a fumar la flor de La Habana, que es la soberana, marquilla sin pan. Y la gran cruz lleva su excelencia, aroma, y el águila sopa como marca nueva. Vamos a fumar la flor de La Habana, que es la soberana, marquilla sin pan. Y la gran cruz lleva su excelencia, aroma, y el águila sopa como marca nueva. Maracaibo es un honor, con su china cual fortuna. Viva la flor de La Habana y un famoso cigarrillo. Porque ya ha sido la cuna donde se ha cunado el sol. Vamos a fumar la flor de La Habana, que es la soberana, marquilla sin pan. Y la gran cruz lleva su excelencia, aroma, y el águila sopa como marca nueva. Vamos a fumar la flor de La Habana, que es la soberana, marquilla sin pan. Y la gran cruz lleva su excelencia, aroma, y el águila sopa como marca nueva. Viva la flor de La Habana y un famoso cigarrillo. Vamos a fumar la flor de La Habana y un famoso cigarrillo. Marquilla sin pan. Y la gran cruz lleva su excelencia, aroma, y el águila sopa como marca nueva. Marquilla sin pan. Y la gran cruz lleva su excelencia, aroma, y el águila sopa como marca nueva. Gozamos al parrandón. Con el sabor de la pica pica. Con el sabor de la pica pica, con el son que mortifica, gael. Con el sabor de la pica pica, que no hay mejor solución pa' ganar. Con el sabor de la pica pica, que cantar la pica pica. Con el sabor de la pica pica, que pica sí, la pica pica. Que buena es, la pica pica, sabrosa está, la pica pica, que viva ya, la pica pica, que pica sí, la pica pica, que buena es, la pica pica, sabrosa está, la pica pica, que viva ya, la pica pica. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza de un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza de un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Cantemos con sabrosura, caramba, que lo mande el escribillo, y acabemos la amargura, con el son del saladillo, que morra, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya. Con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza de un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón, con la pica pica cualquier parrandón, arrasa con fuerza de un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón. Que vivan los parranderos Con el sabor de la pica pica Y al son de la pica pica Con el sabor de la pica pica Tan alegría infinita para no ver Con el sabor de la pica pica Con este golpe gaitero Con el sabor de la pica pica Que pica así, que buena es La pica pica Sabrosa está, que viva ya Que pica así, que buena es La pica pica Sabrosa está, que viva ya La pica pica, con la pica pica Cualquier parrandón Arranza con fuerza en un serio ciclón Y quien no la cante Seguro tendrá que abandonar el gaitón Con la pica pica Cualquier parrandón Arranza con fuerza en un serio ciclón Y quien no la cante Seguro tendrá que abandonar el gaitón Ya se va la pica pica Con el sabor de la pica pica Pues no hay otra solución Con el sabor de la pica pica Que calmar el parrandón Con el sabor de la pica pica Al son de la pica pica que va ahora, que pica así, la pica pica Que buena es, la pica pica, la brosa está, que viva ya Que pica así, la pica pica, que buena es, la pica pica La brosa está, que viva ya, la pica pica Con la pica pica cualquier parrandón, arranza con fuerza de un serio ciclo Y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caipón Con la pica pica cualquier parrandón, arranza con fuerza de un serio ciclo Y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caipón Canta, canta, canta negra, canta, canta, sin cesar Canta, canta, que la guerra de la gaita va a empezar Canta, canta, canta negra, canta, canta, sin cesar Canta, 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 que la guerra de la gaita va a empezar Cantemos a coro, que es que gaitón popular Es un rino es oro Y venimos a cantar, al pueblo tesoro De nuestra indignidad inmortal Cantemos, bailemos, gritemos, consigo, brindemos al son sin parar Este gaitón es sabroso, no se puede comparar Es como comer corozo por una piña de arreal Este gaitón es sabroso, no se puede comparar Es como comer corozo por una piña de arreal Cantemos a coro, este gaitón popular Es un rime toro, y venimos a cantar Al pueblo tesoro, que no es tranquila y mortal Cantemos, bailemos, gritemos, cosimos, brindemos al son sin parar Dale a mi gaitón que zumba con su gracia original Que nos espera la tumba cuando se acabe el gaitar Dale a mi gaitón que zumba con su gracia original Que nos espera la tumba cuando se acabe el gaitar Cantemos a coro, este gaitón popular Es un rime toro, y venimos a cantar Al pueblo tesoro, que no es tranquila y mortal Cantemos, bailemos, gritemos, cosimos, brindemos al son sin parar Toca, toca, sin devorar, toca, toca Mi gaitón que mi gaitón que mi gaita se mejora con su golpe Sabroso, toca, toca, sin devorar, toca, toca Mi gaitón que mi gaita se mejora con su golpe Sabroso, cantemos a coro, este gaitón popular Es un rime toro, y venimos a cantar Al pueblo tesoro, que no es tranquila y mortal Cantemos, bailemos, gritemos, gocemos, brindemos al son sin parar Para todos los presentes Cantemos con alegría Desechar este pañuelo Sigamos el parrandón En esta ronda cual cielo De la gaita de occidente Alza la voz negra mía para beber Mucho ron Ay, qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Cabroso es del parrandón En esta ronda cual cielo De la gaita de occidente Alza la voz negra mía para beber Mucho ron Ay, qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Cabroso es del parrandón Del parrandón No peleen por mujeres Cantemos con alegría Y ya es con su frenesí Sigamos el parrandón Alza la voz negra mía para beber Mucho ron Alza la voz negra mía para beber Mucho ron Mucho ron Ay, qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Sabroso es del parrandón Al decirme maravillo Cantemos con alegría Y siguiendo yo me apego Sigamos el parrandón Que esa triga me hizo el cebo Contigo en el saladillo Alza la voz negra mía para beber Mucho ron Ay, qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Sabroso es del parrandón Que esa triga me hizo el cebo Contigo en el saladillo Alza la voz negra mía para beber Mucho ron Ay, qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Sabroso es del parrandón Qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Sabroso es del parrandón Pero qué bueno Del parrandón Qué grande Del parrandón Sabroso es del parrandón Esta gaita No tiene comparación Gaita, gaita Quien la canta, goza y ríe por su son Gaita, gaita Esta gaita no tiene comparación Gaita, gaita Quien la canta, goza y ríe por su son Con esta gaita Que vivan los barranderos Porque con este ritmo goza el mundo entero La gaita Tiene finura con sabrosura Por eso la gaita No se emociona cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual ¡Eiga! Goza, goza, parranderos tu gaitón Gaita, gaita Por sabrosa La gaita es reina del son Gaita, gaita Goza, goza, parranderos tu gaitón Gaita, gaita Por sabrosa La gaita es reina del son Con esta gaita Que vivan los barranderos Porque con este ritmo goza el mundo entero La gaita La gaita Tiene finura con sabrosura Por eso la gaita No se emociona cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual ¡Ey! Toca, toca, buen gaitero sin cesar Gaita, gaita Toca, toca, tu parranda sin parar Gaita, gaita Toca, toca, buen gaitero sin cesar Gaita, gaita Toca, toca, tu parranda sin parar Con esta gaita Que vivan los barranderos Porque con este ritmo goza el mundo entero La gaita Tiene finura con sabrosura Por eso la gaita No se emociona cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual Canta, canta Parrandero con sabor Gaita, gaita Porque sientes Con la gaita tu folclor Gaita, gaita Canta, canta Parrandero con sabor Gaita, gaita Porque sientes Con la gaita tu folclor Con esta gaita Que vivan los barranderos Porque con este ritmo goza el mundo entero La gaita Tiene finura con sabrosura Por eso la gaita No se emociona cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual La gaita La gaita La virgen es gloria de amorosa devoción Santa Lucía es historia de sublime redención La china virgen es gloria de amorosa devoción Santa Lucía es historia de sublime redención La vieja chiquinquira y nuestra Santa Lucía Desde el cielo azul veían Sus barrios entre rencor Y reinojos al Señor Gloria a ti Hasta señora Vivieron con humildad Que a sus barrios diera amor Y hoy son toda una hermandad Santa Lucía bendita Que en el sur ya tienes cuna Y tu santidad la unes a nuestra virgen chinita Santa Lucía bendita Que en el sur ya tienes cuna Y tu santidad la unes a nuestra virgen chinita La virgen chiquinquira y nuestra Santa Lucía Que en el cielo azul veían Sus barrios entre rencor Y reinojos al Señor Santa Lucía Santa Lucía Santa, Santa, Santa Marte de Mía Si vieron con humildad Que a sus barrios y el amor Que hoy son toda una hermandad La virgen chinita la unes a nuestra virgen chinita Sus barrios entre rencor Sus barrios entre rencor Y reinojos al Señor Gloria a ti Gloria a ti Santa, Santa 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 Si vieron con humildad Que a sus barrios diera amor Y hoy son toda una hermandad Y dos madres tan sencillas Con su infinita bondad Acabaron las rencillas Y a sus barrios dieron paz Y dos madres tan sencillas Con su infinita bondad Acabaron las rencillas Y a sus barrios dieron paz La virgen chinita Y nuestra Santa Lucía De ver cielo azul veían Sus barrios entre rencor Y reinojos al Señor Santa Lucía Santa, Santa Marte y mía Y vieron con humildad Que a sus barrios diera amor Y hoy son toda una hermandad Viva la flor de La Habana Simpática, rica y galana Y su capataz gallego Magnífica manufactura Joyas pura desde luego Es prendida industria azuliana De aquella era azuliana Y su fama en sus hechos más pura Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Joyas pura desde luego Es prendida industria azuliana Y su fama en sus hechos más pura Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Ya que en sus bodegones Ya que en sus bodegones Es prendida industria azuliana Estaban bien madurados Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Un día en el Saladillo Simpática, rica y galana Ahora negra bebe mi antojo Magnífica manufactura Al brindarle un cigarrillo Es prendida industria azuliana Empezó a picarme loco Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Al brindarle un cigarrillo Es prendida industria azuliana Empezó a picarme loco Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Tuvo la flor de La Habana Simpática, rica y galana Por su gran exquisitez Magnífica manufactura Por su aroma y gusto pues Es prendida industria azuliana Una bien ganada fama Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Por su aroma y gusto pues Es prendida industria azuliana Una bien ganada fama Y su fama en sus hechos más pura La fábrica flor de La Habana Nadie podrá contener La emoción que se revela Con la entonación gaitera Entre brillos del ayer Cantarlo brinda el placer De llevarnos al pasado Antes se tiene olvidado Hoy queremos renacer Un cantante muy sencillo Fue Don Virgilio Carrullo Quien le canto con orgullo A su amado Saladillo Un cantante muy sencillo Fue Don Virgilio Carrullo Quien le canto con orgullo A su amado Saladillo Al tratarse de gaitero Al tratarse de gaitero Hay que coger al superior De todos los compositores Y hacerle miles honores A Garullo por saber Contra leyes de Guzmán Contra leyes de Guzmán Se alzaron ricos y pobres Cuando vendieron el pan Por el valor de tres cobres Contra leyes de Guzmán Se alzaron ricos y pobres Cuando vendieron el pan Por el valor de tres cobres Si el pan Continúa que cobre Hasta los reyes perderán La gana de comer pan Aún más entre los ricos y pobres Proletaremos de las reyes Incundir a un sordubán Consecuencia de la guerra Fue la gripe que llegó Y a mucha gente mandó Dos metros bajo la tierra Consecuencia de la guerra Fue la gripe que llegó Y a mucha gente mandó Dos metros bajo la tierra El Zulia recordará Que la gripe aterradora Ha sido la enfermedad Que se ha conocido ahora Es fatal porque devora Toda la humanidad Sin carlanza y sin devora Lo que le va a dar le da Estrella de Cuba era Una marca distinguida Por todos la preferida Por ser marca de primera Estrella de Cuba era Una marca distinguida Por todos la preferida Por ser marca de primera Es ella Estrella de Cuba La más galana Es ella Estrella de Cuba Larga sin par Y es ella La más soberana La más soberana La que no tiene rival Nadie podrá contener La emoción que se revela Por la entonación Gaitera De trilillos del ayer Cantarlo Brinda el placer De llevarnos al pasado Y aunque se tiene olvidado Hoy queremos renacer En todo tiempo Cuando a la calle Sales mi reina Tu pueblo amado Se ha confundido En un solo amor Amor inmenso Glorioso Excelso Sublime Y tierno Amor celeste Divino y santo Hacia tu bondad Madre mía Si el gobierno No ayuda El pueblo zuliano Tendré que meter la mano Y mandarlo pa'l infierno Madre mía Si el gobierno No ayuda El pueblo zuliano Tendré que meter la mano Y mandarlo pa'l infierno La gay zuliana Fue al rosario popular De rodillas va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo La entona La gay zuliana O el rosario popular De rodillas va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo La entona Tu pueblo Tu pueblo te pide ahora Madre mía Le ayudéis Y que fortuna Le deis Con mucho amor Te lo implora Tu pueblo No te pide ahora Madre mía Le ayudéis Y que fortuna Le deis Con mucho amor Te lo implora La gay zuliana Les quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo Le toga Acabaron con la plata Y se echaron a reír Pero les puede salir El tiro por la culata Acabaron con la plata Y se echaron a reír Pero les puede salir El tiro por la culata La gay zuliana O el rosario popular De rodillas va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo Le entona La gay zuliana O el rosario popular De rodillas Va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo Le entona Para que hay barado Tanto Que debiera de tener Carretera sagranel Como rocotas De canto Para que hay barado Tanto Que debiera de tener Carretera sagranel Como rocotas De canto La gay zuliana O el rosario popular De rodillas Va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral Que el saladillo Le entona La gay zuliana O el rosario popular De rodillas Va a implorar A su patrona Y una montaña De oraciones Quiere dar Esta gaita magistral El saladillo Le entona Vinita 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 Vinita